En la pista, lote número 72, son 3 machos de levante. El peso total para ellos es de 470 kilos. Peso promedio para cada uno es de 157 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 7 y 49 de la mañana. Ruta número 72.